Ya el 13 de diciembre me caso, estoy muy contenta, ya los preparativos cada vez están más intensos, se acercan más y bueno poco a poco, pero estoy tratando de no estresarme, pero estoy realmente muy contenta, muy ansiosa de que llegue ese día, porque realmente estoy muy enamorada y ya quiero casarme. Lo más importante para la novia es el vestido, ya lo tengo. Sí, ya lo tengo, me va a llegar de Barcelona la segunda semana de noviembre. ¿Cómo van los preparativos? ¿Había sido fácil, difícil realizar o no? No, para nada, para nada fácil, requiere mucho tiempo y ahora estoy muy corta de tiempo, así que tengo que ver la posibilidad de darme tiempito para hacer mis cosas. Igual mi futuro esposo está con mucho trabajo, entonces tampoco puede ayudarme mucho. Bueno, lo importante es celebrar esta unión, este sacramento tan importante como es el matrimonio y festejarlo con la gente que nos quiere. ¡Gracias!